El Ejército y la Fiscalía hicieron efectivas las 123 capturas en 16 departamentos, en una gran operación que también permitió desarticular cinco organizaciones dedicadas al secuestro y la extorsión. Por extorsión se presentaron 97 capturas, 11 por secuestro, 11 por concierto para delinquir, 3 por tráfico y porte de armas de fuego, se presentó una captura por homicidio. Tres personas fueron rescatadas, una de ellas al parecer en poder del ELN. Si se trata del caso del ELN, pues obviamente vendrían las averiguaciones por parte de la instancia del mecanismo de monitoreo y verificación que en el marco del proceso tendría que hacer las averiguaciones. De otra parte, la Fiscalía investiga el crimen cometido por el grupo guerrillero contra el líder indígena en el Chocó, Aurelio Isarama. Ha incorporado todo lo que se ha dicho por los miembros del ELN sobre su presunta responsabilidad en la aceptación de la responsabilidad en este hecho. Y la investigación continúa y prontamente habrá una definición sobre este caso. La ofensiva contra el secuestro y la extorsión se hizo en menos de diez días.